Bienvenidos a Encuentros con Francesca, la esencia del alma. Esta noche tengo el placer de presentaros a Marían Ponte González. Buenas noches, Marían. Buenas noches, Francesca. Es un placer tenerte aquí esta noche con todos nosotros. Gracias por invitarme. Marían trabaja en el centro de psicoterapia Adala, con un equipo multidisciplinar que ofrece un servicio integral de psicología y psiquiatría. Cuéntanos, Marían, qué es este proyecto que vosotros tenéis en Adala. Nosotros tenemos un centro donde trabajamos con diferentes terapeutas. Hay terapeutas familiares, tenemos varios, tenemos varios psiquiatras, también tenemos un equipo de niños, un equipo que trabaja con adultos, también hay varias personas que estamos formadas en varias terapias para trabajar con trauma. Y en función de los casos que vienen, muchas veces lo que hacemos es trabajar en equipo, nos coordinamos e incluso llevamos diferentes personas de diferentes familias, porque tenemos una forma más amplia de trabajar. O sea, cualquier persona que pueda llevar, puede llegar con un trastorno o una problemática, lo podéis derivar a todas las personas, a cualquiera de vosotros que tenéis en el centro. De hecho, lo que hacemos es una primera entrevista, miramos qué terapeuta podría ser el que es adecuado, y después, si hay, por ejemplo, también problemas familiares, a veces una parte le lleva a la terapeuta familiar, yo a lo mejor puedo llevar al padre, otra compañera puede llevar a la madre, y a veces se puede hacer una terapia familiar. O sea, una misma familia, cada uno distribuido en diferentes terapeutas. Sí, o un solo terapeuta que lleve lo que es la terapia familiar. Por eso tenemos dos terapeutas familiares, porque consideramos que muchos problemas son dinámicas familiares, que muchas veces la familia es como un sistema. Cada familia ha tenido una forma de lo que llamamos homeostasis, intentar llegar a un equilibrio. Cuando a veces hay crisis, todo esto tiende al cambio, y entonces se requiere un poquito, a veces, algún ajuste para que las familias superen las crisis. A veces pueden haber también problemas de comunicación, o los niños son un poco el síntoma de las cosas que no han funcionado, de los padres o de las formas en las que las familias se enfocan. Entonces, para nosotros es imprescindible que también se contemple esta parte de la terapia. Luego ya, por ejemplo, si hay algo más concreto, como puede ser un padre o una madre, que tenga toda su historia de apego, toda su historia infantil, lo que hacemos es trabajar con herramientas que fortalecen toda la estructura psicológica, todo lo que llamamos la regulación emocional, que se aprende en las primeras etapas de vida, y a partir de ahí vamos dando crecimiento y diferentes herramientas, y también podemos ir trabajando momentos que han sido traumáticos. Cuando hablamos de trauma, no necesariamente tiene que ser una catástrofe. Muchas veces que los padres no estuvieran allí presentes, o que hubiera negligencia o abandono, ha generado que nuestra forma de procesar no sea la adecuada, o que a veces tengamos más ansiedad, más tristeza, más dolor, y en muchas situaciones nos sobrepase lo que serían las circunstancias. Entonces ahí lo que hacemos es ya incidir con la historia de la persona, miramos desde cuándo todo esto fue, y empezamos a trabajar de formas específicas para que la persona tenga una estructura psicológica y también pueda afrontar los retos y coger su vitalidad. Bueno, como hemos comentado, trabajas de diferentes terapias dentro para la familia, pero tú también aparte eres terapeuta sexual. ¿Qué es una terapia sexual? ¿Cuándo hay un problema? ¿Cómo se reconoce que hay un problema? A ver, en la terapia sexual trabajamos cuando las parejas o las personas individuales sienten que su sexualidad no está siendo satisfactoria. Esa es la primera señal. Puede ser no satisfactoria porque hay problemas antiguos, porque las experiencias que han tenido no han sido las adecuadas, o las relaciones con la pareja tampoco. Siempre se ha de descartar que no haya un problema de base que no sea de relación. Hay un matiz importante, hay muchas diferencias entre lo que es un problema sexual y una disfunción sexual. Un problema sexual sería cualquier cosa que entorpece nuestra sexualidad, pero muchas veces son épocas por las que pasamos, por ejemplo, un duelo, una crisis vital, una separación, un cambio de pareja. Ahí necesitamos un periodo de adaptación donde nos vamos un poquito amoldando las nuevas circunstancias. Entonces, a veces nuestra sexualidad se puede resentir. Eso es algo normal y, de hecho, mucha gente consulta porque a lo mejor llevan 4, 5 o 6 meses y se asustan. Otra cosa diferente es cuando hablamos de una disfunción sexual, que eso tiene que pasar varias cosas. Uno es que no hayan problemas orgánicos o de uso de sustancias. Otro, que las personas, el 70 o 80% de las veces, tengan ese problema y que sea como mínimo 6 meses. Estos son partes de los criterios diagnósticos que tenemos y que no haya un problema de interrelación con la persona, que no sea a causa de un problema de no tener una buena relación. Entonces, ahí sí que podríamos hablar de lo que llamamos disfunciones sexuales. Para esto utilizamos los hechólogos criterios como el manual diagnóstico que se llama DSM-5, también hay otros criterios como se llama el CIE-10. Todos estos son pequeñas orientaciones que nos ayudan a saber que realmente hay que trabajarlo. ¿Les es fácil a las parejas recurrir a una terapia sexual? Normalmente vienen cuando han pasado mucho tiempo, la verdad es que han pasado incluso un año, año y medio, dos. ¿Hasta esa época no deciden realmente verlo como un problema serio? Muchas veces piensan que lo pueden arreglar, que es cuestión de tiempo, muchas veces queda como tabú que no se habla. Otras veces las personas tienen miedo a afrontar el problema o no quieren dañar a la pareja o no se comunican de una manera determinada. Entonces, lo que pasa es que cuando vienen a terapia muchas veces la relación está como mucho más dañada a nivel de que hay más sufrimiento. Por ejemplo, lo que te puede venir es que en un momento dado una persona tenga una disfunción eréctil y la pareja, o lo que llamamos una baja de erección, la pareja no quiera preocuparlo, la persona empieza a decir, a ver si fallo, esto no va a funcionar, empieza a obsesionarse, empieza la parte psicológica. Porque para un hombre el que no pueda funcionar es muy importante. Bueno, piensa que hay muchos mitos en la masculinidad, que siempre tendría que estar a punto, que solamente con tocar ya tendría que funcionar y que de alguna manera tendría que ser como más diestro en la sexualidad. Entonces, todos esos mitos yo creo que han hecho mucho daño a lo que es las relaciones de hombres y mujeres. También es cierto que al preocuparse y a quedarse en lo mental anticipan lo que llamamos el fracaso. Y eso genera una ansiedad anticipatoria, que lo que está produciendo es que en las siguientes relaciones de alguna manera pase más de lo mismo. Y cada vez que sucede eso genera más sufrimiento. También hay personas que generan lo que llamamos el rol del espectador. Se quedan constantemente observando si su erección baja, si su erección sube. ¿Qué sucede con todo esto? Lo que sucede es que empieza a crear tan malestar que la persona al final no puede disfrutar, se va de lo que es el placer, la satisfacción del deseo. De que si está pensando todo el rato, puedo o no puedo, es imposible que esté por lo que tiene que estar, por el disfrutar, por el desconectarte del mundo y vivir el momento, ¿no? Claro, y ahí es donde empieza el drama, porque entonces la otra persona a veces no dice nada, o le dice no pasa nada, o muchas veces empiezan a haber anfados, con lo que la presión genera que baje la disfunción o que aquello no funcione. Entonces muchas veces cuando vienen las parejas es porque ya llevan un periodo o donde no hay prácticamente relaciones sexuales, o donde en momentos determinados no hay penetración, o hay problemas que llamamos disfunción eréctil, que es la baja de lesión, o eyaculación precoz. También pueden venir porque a ellas les duele la penetración, la penetración justo lo viven con mucho dolor y eso hace que el deseo se inhiba. ¿Y qué pasa si el deseo cada vez tienes menos ganas de acercarte a tu pareja? Que vas cogiendo como un rechazo a poderte relacionar. Entonces esto va generando tanto en una persona culpabilidad como en la otra sentimiento de rechazo. Entonces la autoestima normalmente se resiente muchísimo y es ahí donde los hechólogos empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar las creencias que han provocado una rueda donde no podemos salir, trabajamos los síntomas que son las sensaciones físicas, todo lo que el cuerpo también ha asimilado con terapias de procesamiento. Utilizó terapias que ayudan a cómo procesar el cerebro. También nos ponemos en la situación y damos determinadas pautas relacionales y también de comunicación y de intimidad sexual. Porque muchas veces no se desbloquearía por sí mismo. A veces hay que mandar cosas más eróticas, sensuales, relacionadas con el cuerpo, para que las personas vuelvan un poco a recuperar lo que es la sensación. ¿Les mandáis deberes? Bien, es importante hacerlos porque, claro, si cada vez que te acercas a tu pareja lo vives como una tarea o lo vives con miedo al fracaso, al final lo que queda es la sensación de que no estamos juntos. Claro. Y a largo plazo, aunque la sexualidad es un área importante en nuestra vida y también regula un poco y vehicula lo que son las relaciones de pareja. Si es una temporada donde uno, por ejemplo, está pasando un duelo, no tiene más importancia que seguir acariciándose, besándose. Puede venir a lo mejor ganas de tener un juego más sexual o más erótico o con un orgasmo o sin él, no es tan importante, pero uno está allí, esperando que en un momento determinado las cosas se vayan normalizando. Pero cuando hemos pasado por un periodo donde nuestra mente ha estado ahí muy bloqueada y además todo lo que hemos hecho el uno con el otro ha sido generar que se bloquee más, eso está generando tanto sufrimiento que las personas realmente se hubieran sabido y ya lo hubieran hecho. Porque además se han acentuado los miedos y la sensación de incapacidad. Y es ahí donde interviene un terapeuta sexual. Los terapeuta sexuales cogemos diferentes modelos porque, claro, evidentemente la sexualidad se ha de adoptar a cada situación y a cada persona. Por ejemplo, los principales ochólogos fueron Master y Johnson, que en 1966 ellos crearon un modelo donde hablábamos de la respuesta sexual humana, hablábamos de la excitación, que sería una curva que sube, de la meseta, que sería algo plano, el orgasmo y la resolución. Los problemas sexuales pueden ser en cualquiera de estas fases, por eso también nos ayuda un poquito a situar dónde están las cosas. Después vino Kaplan, que nos habló de que no, que antes de esa respuesta sexual aquí estaría el deseo, estaría previo. En realidad es algo que nos introduce, nos ayuda, pero el deseo no siempre está en las relaciones sexuales. Si lo miramos tampoco es tan cierto. Porque muchas veces comenzamos relaciones sexuales donde no comenzamos con el deseo y podemos acabar teniendo una satisfacción sexual y otras veces el no tenerlo no significa que sean relaciones no satisfactorias. Por eso es una cuestión de combinar. Luego hubo Mary Bateson que también hablaba, que es otro modelo que a mí me gusta bastante, sobre que también se tenía que hablar de intimidad sexual, de los determinados estímulos y lo que generaba esa intimidad. Aquí estaría, como hemos dicho, el deseo, habrían estas fases que hemos dicho. La satisfacción también tendría que ver con la parte más psicológica, pero es un modelo, como dijéramos, más circular. Y es decir, por ejemplo, aquí el hombre empieza una relación sexual, pero ella a lo mejor no tiene del todo ganas. Sigue estimulando. En un momento determinado ella puede o colaborar o estar receptiva. Después empezamos a vivir aquella intimidad como una satisfacción que nos va gustando. Y entonces la mujer también puede seguir cambiando. Y en un momento determinado eso nos va a llevar al deseo y nos puede llevar al orgasmo. Una cosita. Va muy relacionado a nuestra sociedad, lo que es orgasmo y penetración. Y no siempre tiene que ser así. Esto es una pregunta importante que has hecho. La verdad es que ha sido uno de los grandes temas que tenemos los sexólogos, porque mucha gente cree que sin penetración no hay sexualidad. Eso no es cierto. La sexualidad puede empezar ya de entrada con toda la fantasía que tenemos, con una mirada, con un gesto, con un acercamiento, con un momento dado, mordisquear la oreja, con un roce. Ahí ya estamos generando estímulo erótico. Y que además puede haber alternancia con un hecho oral, pueden haber caricias y en momentos determinados la penetración forma parte de ese complemento. Que no todas las parejas la tienen en todas las relaciones, ni en todas las relaciones, a veces algunas sí, pues les parece muy bien que siempre sea la penetración. Esto es una cuestión de acoplamiento. Lo importante es que no hayan rigideces y que, por ejemplo, cuando uno no tenga ganas y a lo mejor la pareja se masturba, no se viva como que no se ha tenido sexo, sino que se ha tenido intimidad y eso también es sexo. Y esta flexibilidad es lo que ayuda muchas veces a que las parejas también en determinados momentos donde están con más estrés puedan tener una intimidad y una satisfacción y una cercanía. Lo importante de la sexualidad es que nos acerca un poco afectivamente porque hay neuroquímicos que no solo nos ayudan a sentirnos mejor, sino que encima nos hacen sentirnos con más apego y con más relación de intimidad. Y eso también es un cuidado para nuestro cuerpo, aparte de que nuestro sistema inmune mejora. O sea que es una pregunta importante. Y en nuestra sociedad ahora vemos que hay mucha variedad de juguetitos para poder tener una relación mucho más divertida y no que sea tan metódica, tan aburrida. Sí, hay muchos aparatos de juego sexual, desde un pincel, que una pluma, por ejemplo, si tú la utilizas es súper sensual. Además te estimula muchísimo todo. Si la pasas por la espalda, por determinadas zonas, te sensibiliza todo el cuerpo. De hecho es muy bueno para jugar con la sexualidad. Y yo creo que puede ser un buen preámbulo para muchas personas porque es como jugar con diferentes estímulos eróticos, no jugar con los que siempre conocemos porque lo que pasa es que cuando tocamos de la misma manera, si hacemos siempre así, el cuerpo también se habitúa al mismo tipo de estímulo. Necesita un cierto cambio. Y ahí es donde nosotros podemos introducir pequeñitas cosas, no han de ser cosas grandes. También venden, por ejemplo, polvos para ponerlo por todo el cuerpo, que se puede chupar. Hay chocolate, que puede ser una forma también de jugar o de pintar el cuerpo. Lo que importa es que sea algo divertido, que sea algo lúdico y que también tenga el ingrediente de complicidad. Porque cuando estamos ahí, no estamos con el raro, no estamos diciendo, como dicen los estudios, 28 minutos. No, claro, ahí es olvidarte del tiempo, disfrutar del momento y vivir. Claro, y también es cierto que con una sociedad de estrés con la que vamos, las parejas que vienen a consulta te dicen, sobre todo si tienen niños, ya es caótico, ¿no? Llego a las 8 o 9 de la noche. Si tenemos que cenar y hablar, ¿cuándo nos ponemos? Entonces, es cierto que es difícil, pero también es cierto, y él hablaba con unas compañeras hace poco, que he hecho unas entrevistas con ellas, que se tienen que planificar las relaciones. ¿Hay que planificarlas? Sí, porque en realidad planificamos toda nuestra vida, ¿verdad? Que tú vienes a trabajar, está planificada. Está planificada. A ver, de 10 a 12 tengo libres, vamos a... No, de 10 a 12 nos vamos a dedicar un tiempo para nosotros, nos vamos a meter en la cama y si viene una penetración o otro juego viene, si no viene, no viene, pero no estamos pendientes de los resultados, pero sí estamos pendientes de cuidar el uno del otro, de disfrutar, de saber y de incluso anteceder mentalmente que voy a estar con mi pareja, porque tal como vivimos hoy es bastante difícil y además siempre ha estado. Bueno, la planificación la tenemos, si tú sabes que tu pareja te espera con unas velitas, que esa noche te va a hacer la cena y te ha dicho ponte guapa, eso está planificado. Realmente la mente va a mil por hora, ya te estás imaginando. Está planificado. Y si te ha dicho ponte los tacones que me gusta que lleves, o ponte tal pintalabios. Sí, bueno, claro, la mente ya está jugando. O ponte esa ropa interior, no es lo mismo. Y a lo mejor tú no tendrías ganas si no te hubiera dicho... Pero parece que es otra planificación diferente, quizá porque tienes más tiempo y entonces puedes ir pensando. A lo mejor no lo tienes, pero de alguna manera has hecho espacio para eso. Ya, claro. Entonces, en esta sociedad como precisamente nos falta mucho tiempo de descanso y mucho tiempo de ocio, porque vamos intentando robar al tiempo las horas, es una buena manera, porque luego es muy difícil, de hecho la función hace un poco el órgano. Si nosotros vamos alimentando un poquito, pues un mensajito. Ahora le voy a escribir un email y le voy a decir cómo me gustó lo de ayer. Hoy le voy a comprar, no sé qué, claro. A ver si es un juego, si es jugando. Claro. O le voy a comprar su postre. Y juegas con el postre. A lo mejor son esos cinco o diez minutos. Tampoco significa que tengas que acostarte en el sofá, o que tengas que irte a la lavadora para tener un coito, o que tengas que, yo qué sé, invertarte, o disfrazarte, que también podría ser una manera, ¿no?, para tener una relación, sino que simplemente permites que en un momento determinado, pues haya ese espacio. ¿Han sido esos cinco minutos donde ha habido un juego de complicidad? Bueno, son. Eso puede llevar a la intimidad o no. Lo que nos importa es que nutrimos y mantenemos, y que no tenemos en nuestra vida solamente las preocupaciones, sino es que es muy difícil, porque piensa que cuando hay mucho estrés, lo primero que hace el organismo es suprimir el secho, porque no puede gastar más energía. Se gasta energía. Sí, claro que se gasta energía. Pero luego la recuperas. Sí, evidentemente que la recuperas, pero uno tiene que tener claro que tiene que intentar dar ese espacio, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que es eso. Cuando decimos planificar, queda como muy, voy a planificar lo que voy a hacer ahora mismo, pero es que es bonito el juego anterior. Por supuesto. A lo mejor durante todas le has estado el postre, los mensajitos. Tú puedes tener una agenda y poner día de pareja, o tal cena, o tal juego, y te lo pones en tu agenda. Y además durante la semana lo sabes, porque si no, a lo mejor llega ese día, como te lo dicen de golpe, es como, ¡ay, déjame! Ahora no me apetece. ¡Ay, déjame! Entonces todo eso es lo que pasa en las parejas, que dicen, es que claro, intentamos forzarlo, no, pero es que, por ejemplo, yo a veces les digo, cogeros un día sagrado para vosotros. Por ejemplo, los miércoles, ese día tomáis plátanos o algo en la cama. A lo mejor no hace falta que tengáis que tener sexo cada vez que lo hacéis, pero los sábados, en lugar de acostaros a las doce, ese día nada más que llegáis os acostáis a las nueve. Y ahí a las nueve, comenzáis a disfrutar de lo que venga. Pero ya no estáis pendientes, a lo mejor se abrazan, a lo mejor se besan, no hay un qué. Lo importante es no someterse al resultado, de que haya un orgasmo, de que todo tenga que ser de la misma manera. Ahora, el problema de esta sociedad es que hay muchas personas que consideran que si no hay orgasmos, la relación no es buena. Claro. Entonces, eso hace que muchas mujeres se quejan en las consultas, y a veces le digan, oye, a veces tengo un orgasmo, a veces no lo tengo. Cuando lo tengo, pues simplemente ese día, por lo que sea, lo he tenido. Pero a veces me he sentido satisfecha, y ese día no ha habido un orgasmo. Entonces, esto va para los señores, que sepan que no todo va en función del orgasmo. Y que en todo caso, ellas también tienen que aprender a procurárselo, a pedir lo que necesitan, y un poco a conocer el cuerpo. Claro, pero tenemos una sociedad que, según qué generaciones, sí que es más habitual que la mujer pida lo que quiere. Pero en generaciones, por ejemplo, de mujeres a lo mejor de 60 años atrás, el sexo era un tabú. Entonces, era llegar una penetración y se acabó. Y a lo mejor hay mujeres que ni siquiera han podido disfrutar de un orgasmo. Bien, es cierto que la educación, la edad, y el tipo de sociedad nos marca, y además tenemos mitos y prejuicios. Y eso son falsas creencias sobre la sexualidad, y como nos han dicho que tenía que funcionar. También es cierto que tenemos una presión judío-cristiana, mal entendida la sexualidad desde ahí, y eso no nos ha ayudado ni nos ha liberado. Lo que importa de esto es que las mujeres, aunque sea de su manera, puedan pedir a lo mejor, y yo tengo en la consulta, he tenido gente de 59 años, o 60, incluso casi 70, y han dicho que ahora no sabemos retomar nuestra sexualidad, porque hemos estado trabajando toda la vida con muchos niños, y ahora nos encontramos que no sabemos si tendríamos que hacer algo nuevo. Es decir, a esas edades se puede incluso ampliar. Y yo les he dicho, no os presionéis, tocaros más el cuerpo, jugar más, besaros más, y de alguna manera el cuerpo no funciona igual, porque a medida que tenemos la edad, pues la estimulación para que tener, por ejemplo, un orgasmo, para que un hombre orgasme, pues necesita mucha más estimulación física, mucho más seguida, y evidentemente la fuerza eyaculatoria y la erección no es la misma. No, claro. Y a veces, pues hay semierección, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda jugar, y que no se pueda descubrir, a veces hay que recurrir, pues a algún fármaco, pero a veces se hace más difícil, porque en función de cómo esté la persona de salud, ¿no? Pero siempre hay cosas para hacer, y yo me he encontrado esto. O sea que también depende un poco cómo tengamos la capacidad para, si queremos dar a esa área un respiro, si queremos ampliarla o no. ¿Pero las personas se abren realmente cuando van a la consulta? ¿O tú como terapeuta tienes que irse un sacando? A ver, normalmente cuando vienen a la consulta ya vienen muy cargados, como te decía, con una sensación de fracaso, y de alguna manera con mucho miedo, en muchos casos, de perder la relación de pareja. O, en otros casos, con miedo a que entre una tercera persona. ¿Se puede perder, remeter una relación de pareja, porque el sexo no funciona? Mi experiencia suele pasar que muchas veces los problemas sexuales van encubiertos de otras cosas que no están funcionando. También es cierto que parejas que te dicen yo funciono en todo, el único problema que tenemos es el sexual, y cuando miras realmente tienen una buena relación. A veces el acoplamiento es difícil, por diferentes motivos. Puede ser porque hay personas que tienen mucha frecuencia sexual, y otras tienen muy poco. Entonces, ahí lo que intentamos es que las personas que necesitan más, de alguna manera a veces, utilicen la masturbación, para que no se sienta forzada la otra persona. Ahí encontramos reglas. A veces hay frustración, pero miramos la manera. Porque muchas veces el problema es que muchas parejas, al querer forzar para complacer, han bloqueado su sexualidad. Entonces, ahí se tienen que trabajar todos los bloqueos, y además toda la irritabilidad que produce acercarte cuando te has acercado sin quererlo hacer. Entonces, a veces se puede complicar. Entonces, si vienen, porque realmente quieren mejorar, quieren dar una oportunidad a la relación, normalmente se abren. Si hay casos donde, si hay mucho tabú, o incluso abusos previos, que te puedes encontrar, que también han dificultado una relación, a veces sí que cuesta un poquito más hablar de ello. Y a lo mejor la pareja te dice, es que tuvo un abuso que no le da importancia, y yo creo que no se está afectando nuestra sexualidad. Entonces, lo que se hace en ese caso, es explorar la historia, también cuando a alguien le cuesta más de la pareja, a veces se explora toda la historia psicosexual, se mira de qué manera ha vivido la sexualidad, cómo han sido sus experiencias, se hace todo un recorrido. Porque a veces, en la sexualidad, cuando hay disfunciones, hay dos cosas importantes. Una es que a veces sucede toda la vida, desde siempre, desde que tú eres joven. A veces solo sucede a partir de un momento. Por ejemplo, tú podías haber tenido dos parejas donde has funcionado muy bien, y en un momento determinado, con la tercera pareja, no te va tan bien. Y empiezas a tener algún tipo de problema que puede pasar a disfunción. Por ejemplo, si tu pareja tiene eyaculación precoz todo el tiempo, y tú no llegas, y muchas veces te quedas como insatisfecha, insatisfecha, a largo plazo eso puede provocar en ti un problema. Secundario una disfunción, pero te lo puede provocar a ti. Marían, es un placer tenerte aquí, me encanta el tema que estamos hablando. Yo sé que todos están encantados y que quieren más, pero el tiempo se nos ha agotado. Bueno, he pasado rápido. Haremos otra más, porque es un tema que da para muchísimo. Si quieres, ¿puedes decir cómo pueden contactar con vosotros? ¿Dónde está el centro? Sí, el centro es del centro de psicología Adala, que está en Rullé de Lluría, 125 quinto o segunda, perdón, 124 quinto o segunda, y esto está en metro diagonal, salida diagonal, está muy céntrico, y ahí somos un equipo de personas que trabajamos diferentes orientaciones y terapias. Vale, ¿tenés una página web? Sí, es en www.adala.info.com La verdad es que ahora la web no me la... Bueno, no te preocupes, la información la tenemos en la televisión del programa, sale toda. Pues Marían, ha sido un placer tenerte con nosotros, tenemos otra pendiente. A todos vosotros, muchísimas gracias, y nos volvemos a ver en Encuentros con Francesca. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Gracias.